Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no sonríes de amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaste sin te llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Ese fuerte techo no me devorra Ya después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podrás olvidar Tu ilusión ha estado contigo Como fui pensido para no entender En una aventura lo que tú buscas Y un montón de días me fui a caer Solo sufrimiento diste a mi vida Que si fuerte techo no me devorra Y aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podrás olvidar Tu ilusión ha estado yo contigo Como fui pensido para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por tu vida aún te voy a caer Y yo por tu vida aún te voy a caer